La Cámara de Diputados Bienvenidas, ¿cómo andan? Buen día, gracias. Bueno, esto es algo por lo que ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, lo habíamos hablado aquí. Este primer paso en Diputados, bueno, ¿cómo se toma? Bueno, en realidad, primero, como para entrar un poquito en el tema, sabemos que hay una ley vigente que en algunas instituciones no se estaba cumpliendo y que hacía referencia a que en todos los lugares donde se asisten partos, toda institución debe contar con partera de guardia. Sabemos que puntualmente en Montevideo hay dos instituciones que no las estaban cumpliendo, no están cumpliendo esta ley y alguna más en el interior que estamos haciendo las averiguaciones correspondientes. Si bien hemos tenido acercamiento al menos de una de estas instituciones, nos llamaron a una instancia de diálogo como para, bueno, ver qué podíamos ofrecer o aportar a esta institución, tampoco se concretó el hecho de decir, bueno, vamos a incorporar parteras para trabajar con nosotros. Igual creemos que fue una reunión muy importante, por lo menos es un paso. Esta ley tenía un problema y era que no estaba como... Reglamentada. Reglamentada. O sea, a la institución que no la cumple, en realidad no hay una sanción correspondiente. Bueno, y uno de esos cambios ahora, con esto que Silvia nos va a contar un poquito, este proyecto ahora sí incluye una penalización. Una pregunta que me surge, ¿a qué se debe ese no acatamiento? Porque suena a desconocimiento la pregunta, ¿qué me pueden aportar? Bueno, en esta reunión surgió eso, surgió un poco el desconocimiento, si se quiere, de qué podían llegar las parteras a aportar. Y bueno, se sorprendieron un poco de todo lo que transmitimos y el rol en realidad que ocupamos dentro del sistema de salud y que no sé por qué... Aprovecha, ¿qué aportan? Para quienes están en casa y de repente tampoco lo saben. Más allá del acompañamiento que sabemos, es el profesional idóneo para acompañar, para asistir un parto normal, lo sabemos, más allá de que a nivel público hoy por hoy lo hacemos y a nivel privado o no, por diferentes factores, que creo que lo hablamos la vez anterior un poquito, es el profesional idóneo y está comprobado a nivel mundial que el tener parteras dentro de los sistemas de salud mejora los resultados, ¿está? Maternos, fetales, o sea, mejora también la parte económica en los sistemas de salud, como que es... ¿Baja la cantidad de cesáreas? Sí, donde la partera realmente puede cumplir su rol, ¿no? Silvia, para conocer, bueno, ¿qué cambios se introducen con esta nueva ley? Que todavía tiene que ser aprobada por senadores todavía, ¿no? Pero bueno, ¿qué cambios hay en lo que hay? El proceso en esto de la modificación de esta ley es bien interesante en cuanto a que la propuesta original de modificación incluía un solo artículo, la ley tiene un solo artículo, la ley que está vigente desde hace 20 años, y lo que se proponía era modificar ese artículo aumentando. El artículo decía que cada maternidad tenía que tener una partera interna de guardia durante las 24 horas, 365 días del año. El gran problema con eso era que nosotros en Uruguay tenemos maternidades de distintos tamaños o de distinto volumen en cuanto a la cantidad de usuarios, la cantidad de nacimientos. Entonces, no es lo mismo una maternidad pequeña que tiene capaz 30 nacimientos mensuales o menos a una maternidad que tiene 4 o 5 nacimientos por día. Claro. Entonces, el actuar de la partera es bien diferente. En esto de si estoy apoyando a varias mujeres en trabajo de parto, acompañándolas y prestando atención a que sí tengo menor cantidad. Entonces, originalmente, la propuesta era modificar ese artículo y sujetarlo a la cantidad de nacimientos, proponiendo que hubiera... Lo que se proponía originalmente es una partera cada 30 nacimientos mensuales. Es lo que está plasmado en la ley. Es lo que está plasmado. Solo que lo que sucedió que fue muy interesante es cuando esa propuesta de modificación entra a la Comisión de Salud del Senado, se le pidió a la Asociación Obstétrica elevar un informe en relación a nuestra opinión en cuanto a esa modificación. Nosotros hicimos algunas sugerencias que fueron tomadas por la Comisión de Salud, lo cual nos dejó así como muy contentas, porque entendíamos que le faltaban algunas cositas a la modificación. Una de las modificaciones es sujeta al volumen de nacimientos de esa maternidad la cantidad de parteras. Originalmente hablaban de cantidad de partos y no de nacimientos. Entonces, entendíamos que eso dejaba un espacio que capaz las instituciones quisieran tomar solo la cantidad de partos vaginales y no de nacimientos totales. ¿Por qué eso es importante? Porque independiente... Primero, sabemos que en todo el mundo la presencia de parteras en cantidad suficiente para acompañar cada nacimiento reduce la cantidad de intervenciones, reduce el índice de cesáreas y por lo tanto está la posibilidad de mejorar determinados indicadores. Que en Uruguay son bastante complejos con respecto al mundo. Muy complejos. Justamente en la Comisión de Salud se discutió lo alarmante de nuestras cifras de cesáreas, que es algo que venimos como reiterando así en todos los espacios donde podemos en cuanto a que constituye una epidemia en términos de salud sobre cómo se están manejando los nacimientos en nuestro país. Entonces, por un lado, introduce esto de que haya mayor cantidad de parteras. Por otro lado, agrega un artículo donde la reglamenta, ¿no? Incluye un artículo nuevo que plantea que el Ministerio de Salud Pública debe encargarse de fiscalizar que cada maternidad tenga la dotación correspondiente según la modificación y que eso además puede llegar a impedir la habilitación de la maternidad si esa disposición no se cumple. ¿Y hay plazos? Con plazos. Que es una de las cosas que le faltaba a la ley que está vigente. Nunca se reglamentó, no había una sanción ya estipulada que la modificación de la ley lo agrega. Si la maternidad no cumple con esta nueva disposición, lo que hace es perder la habilitación y no puede funcionar. Tienen 180 días para comenzar una vez que se promulgue la ley. Sí. Y también establece que quien se tiene que encargar de estas fiscalizaciones es el Ministerio de Salud Pública que hasta ahora también había ahí como un vacío en términos de... ¿Quién lo comprobaba? Quien tiene que hacer este contralor. Incluye, agrega un artículo más que también nos parece súper interesante que hubiera sido incluido que tiene que ver con el plan de parto y nacimiento. El plan de parto y nacimiento es algo que ya venía mencionado en algunas leyes que ya existen en nuestro país, pero en esta modificación lo que establece es que presentar un plan de parto y nacimiento por escrito es el derecho de cada mujer y de que eso tiene carácter de documento legal y debe ser adjuntado en la historia clínica de la usuaria. Que hasta ahora estaba como esto de, bueno, tenemos derecho a presentarlo y dejar plasmado por escrito nuestras preferencias, lo que nos gustaría para el nacimiento, lo que queremos. Para quienes estamos medio por fuera del tema parto, ¿qué sería? Por ejemplo, ¿quiero o no la epidural? ¿Quiero o no tal cosa? Es ese tipo. Me gustaría... Me gustaría tener la posibilidad de parir en tal posición, me gustaría que se respetara la intimidad, o sea, muy vinculado a eso, también a veces hay mujeres que plasman sus deseos más en relación a determinadas intervenciones. No quiero que se me realice una episiotomía de rutina, ¿no? Pero pasaba mucho que en algunas instituciones y algunos técnicos no le daban la importancia real a lo que tenía ese documento. Claro. Si quiero, lo leo, si no quiero, no lo leo, si quiero lo respeto. Acá se abre otra dimensión que es la información de las madres, la información de las familias para armar ese plan, porque si no tengo idea de qué me van a hacer, qué va a pasar. Bueno, ahí está la importancia también de la preparación para el nacimiento, ¿no? Que las embarazadas puedan concurrir a lugares donde sean adecuados y donde se les dé toda la información. Creemos que eso también ayuda a disminuir el índice de cesáreas, porque muchas veces estas cesáreas que la paciente pide es por desconocimiento o por miedo. Entonces... ¿Todavía pasa que las mujeres piden cesárea? Sí. Bastante más que lo que pasaba antes. Más frecuente. ¿Y con qué argumento? ¿De no sufrir? Sí, de tengo miedo, de creo que no voy a poder o, bueno, yo qué sé, cosas que escuchan y no se informan adecuadamente y a veces en las consultas prenatales el técnico no es capaz de evacuar ese miedo, de esa duda, ese miedo. porque es un círculo, ¿no? Si también el ginecólogo, usted, etcétera, no está capacitado para brindar esa información de forma correcta, termina siendo un círculo vicioso. Exacto. Sí, es bien multifactorial, ¿no? Tiene como muchos componentes. A veces sucede mucho esto de trasladarle esa responsabilidad a las mujeres en esto de las mujeres las piden más, las mujeres están retrasando sus maternidades, entonces tienen más edad, tienen más complicaciones en el embarazo, etcétera, etcétera. Es multifactorial, hay un, hay cierto componente que tiene que ver con la sociedad en esto también de creer que la cesárea a veces no tiene riesgos, es inocua. No se asocia con una intervención quirúrgica, ¿no? Parece que fuera como una solución mágica a veces en el ideal. Y se pierde mucho de vista esto del riesgo de esa intervención, ¿no? Que bueno, sí, pueden haber accidentes con la anestesia, pueden haber accidentes quirúrgicos. Sí, tampoco es lo mejor para el bebé, ¿no? Exacto. Sabemos que el trabajo de parto también prepara a ese recién nacido, ¿no? Las contracciones, todo, en todo esto, ¿qué rol juega la partera? Porque, bueno, cuando uno está cursando un embarazo, llega a su término, empiezan los síntomas, se va al centro de salud, normalmente está el ginecólogo o la ginecóloga de guardia, y ahí, ¿qué rol juega la partera? Por ejemplo, cuando una mujer entra. Después de un ingreso a la partera, bueno, si es una cesárea de elección, obviamente conversamos con la señora, ¿no? Si está convencida, pero viene muy sesgada la cosa, entonces es muy difícil a veces, en ese ratito que tenemos, lograr que esa señora evacúe todas sus dudas, sus miedos. Pero, cuando una mujer ingresa en trabajo de parto, estamos todo el tiempo con ella, hasta el nacimiento. En lo público, la partera asiste el parto, normal, en lo privado, no. en el interior. Ahí pasa a serlo el doctor, digamos, el oftentra, el ginecólogo. Claro, es un trabajo de equipo en realidad, pero la que está mayoritariamente durante el trabajo de parto, todo el tiempo con la paciente, es la parte... No hay un conocimiento previo o asesoramiento posterior, ¿es durante el trabajo de parto y nacimiento? Después la lactancia. Ah, bien, sigue. Sí, lactancia, el porperio, claro, sí, 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 los cuidados del recién nacido, por supuesto. Y previo, si hacemos policlínica, por ejemplo, que a nivel público lo hacemos y a nivel privado no, en cuanto a control de embarazo, tenemos un contacto mucho más estrecho con la mujer y una continuidad en esa atención. Más allá de que no sea la misma persona que le controle el trabajo de parto la que está de guardia ese día, pero se logra una mejor comunicación. Estos cambios en la ley en caso de terminar de sancionarse, como lo decía Lori, tiene media sanción que hace que se aumente el número de parteras que van a ser necesarias. ¿Hay parteras suficientes para cubrir esa demanda que crece? Y sobre todo, pienso, en el interior del país. Quizá en alguna zona más alejada o en algún centro más pequeño, ¿ahí qué pasa? No, a ver, fundamentalmente con esta modificación de esta ley los cambios más grandes se producirían en Montevideo que es donde existen las maternidades con mayor volumen de nacimientos puntualmente. En el interior en general las maternidades son más chicas y tienen menor volumen de usuarias y de nacimientos mensuales. Entonces, los cambios más grandes serían en Montevideo. en nuestro país existe un 14% de desocupación vinculado a las parteras que es bastante por encima de la media nacional en términos de desocupación en mujeres, ¿no? Estamos por encima de la estadística para una profesional universitaria que tiene una capacitación e idoneidad que no se conlleva con la situación después laboral una vez terminados los estudios formales. Yo quería antes de cerrar repasar qué grado de formación tienen las parteras para que la gente sepa porque a veces uno es una partera con aquella figura antigua que era la comadrona que asistía a las mujeres que tenía un saber de la práctica pero no era una formación universitaria. Son cinco años de carrera universitaria con una carga curricular equivalente al doctorado en medicina 7954 horas una cosa así que equivale a un doctorado en medicina y solo dedicado a obstetricia puntualmente. Dedicado a obstetricia donde durante cinco años lo que hacemos es profundizar y especializarnos en lo que es la fisiología ¿no? Fisiología del embarazo fisiología del nacimiento del puerperio de la lactancia ¿no? del acompañamiento también posterior de las mujeres entonces de alguna manera tenemos una altísima especialización en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de estos procesos fisiológicos en las mujeres y en los recién nacidos ¿no? Una curiosidad ¿no hay parteros? ¿Solo parteras? Hay uno Hay uno Pero somos 99,9% de mujeres ¿no? Una cosita no menor es que estamos en plena lucha en los consejos de salario ¿está? Se está haciendo muy difícil nosotros estamos dentro del grupo 15 del sindicato médico del Uruguay y bueno ni siquiera hemos sido escuchadas ni siquiera hemos podido discutir nuestra plataforma reivindicativa porque hay un no rotundo de las empresas no solo con nosotros sino con los médicos también esperemos esperemos que esta ley de alguna manera impulse también esa lucha y ojalá la ley a partir de marzo que empieza todo el otro caminito más a nivel del Senado porque media sanción no es suficiente necesitamos una sanción completa logremos que se apruebe implica generar más fuentes laborales para las parteras por un lado implica garantizar determinados derechos para las mujeres fundamentalmente en términos de poder acceder al acompañamiento de una partera durante el nacimiento de sus hijos de una manera un poquito más personalizada e incluso en el después y también introduce esto de un mecanismo de contralor y de sanción a las maternidades que no cumplan con la legislación vigente que es algo importante que estaba faltando con la ley que está vigente actualmente muchas gracias a las dos gracias a ustedes cerramos por aquí la entrevista ya son las 9 de la mañana 16 minutos